¿Sabías que los sismos se pueden controlar? Sí, así es. Gracias a los descubrimientos del Dr. Arquitecto Leonel Lechuga, esto es posible, ya que él ha creado los equipos antisísmicos Metatron. Estos emiten ondas de altas frecuencias en formas geométricas perfectas de toroides, los cuales viajan a la velocidad de la luz y benefician a todo su entorno, armonizando a nivel mineral, vegetal, animal y humano, generando así el desarrollo de la conciencia, la salud, la creatividad, la paz, pero sobre todo el amor por nuestra madre tierra. Adquiere tus equipos ya. Hice parte de este proyecto ciudadano, donde se está logrando ser la primera ciudad en el mundo que controla los terremotos, con más de 230 equipos activos en el Distrito Federal y más de 900 en la República Mexicana y el mundo. Ponte en contacto para seguir acrecentando la conciencia planetaria. Esto tiene una lógica de cómo sucede. La energía telúrgica llega a la zona irradiada. Esta energía impacta a la zona irradiada por esta vibración y se rompen vectores que van a dar a zonas geográficas aledañas, Tuchuca, Toluca. Esto hace que baje el interés del chisme. La energía que se difunde en los equipos de patrón en la atmósfera tiene un efecto en la contaminación atmosférica en la cual va a reducir. La energía que se difunde en los equipos de patrón 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 en los equipos de patr